Pero no puedo, de lo que puedo, estoy ahogado sin tu amor Ojo a tus piedras de mi ciudad, ojo a tus piedras de mi ciudad Como tus piedras de mi ciudad, ojo a tus piedras de mi ciudad Ojo a tus piedras de mi ciudad, ojo a tus piedras de mi ciudad Como tus piedras de mi ciudad, ojo a tus piedras de mi ciudad